Bien, vinimos a la Secretaría de Gobierno a hablar con el Secretario de Gobierno Martín Traverso. Martín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Javier? Gracias. Bien, un poco, seguramente como nos pasa a muchos, dolido por lo que pasó en nuestro museo. Contame un poco, estamos hablando del robo que sucedió allí, contanos un poco cómo se enteraron y, bueno, y algunos detalles de lo que ustedes sepan. Bueno, nos enteramos a la mañana cuando la gente de la estación, Diego y Pelé, encuentran que el candado estaba roto y que faltaba una tabla en la puerta. Fuimos para la estación, a primera, llamamos a la policía, obviamente. A primera vista, bueno, veíamos que no habían revuelto porque no abrimos la puerta, esperábamos, ¿no es cierto?, que venga la policía. Y además habían cortado el candado con una sierra, o sea que han estado un rato largo, porque para cortar un candado con una sierra de mano hay que estar un rato largo. No lograron destrabar el candado de todas maneras, no lograron abrir la puerta, el portón corredizo. Entonces se dedicaron a arrancar una tabla de la puerta, lo cual también les tiene que llevar un buen rato de trabajo, y logran sacar una de las tablas y dejan una apertura de unos 25 centímetros, lo cual nos da a suponer que fue una persona chica la que logra ingresar dentro del museo. Cuando logramos entrar al museo, bueno, no había a primera vista demasiado revuelto, ni mucho daño, pero bueno, empezamos a buscar en detalle y en la vitrina donde puntualmente estaban las armas antiguas, faltaban las armas de mano, las armas chicas y un rifle, un Winchester. Bueno, después faltaron algunas herramientas, una que otra cosita, pero lo más significativo fue el tema del robo de las armas estas antiguas, que bueno, sí, como voy a decir, un dolor en el alma, porque son elementos que no podés comprar. Robar una llave francesa, que también robaron, es un elemento que podés recoger, pero esto de no poder recuperarse, lamentablemente es una pérdida, digamos, que no vamos a contar. Estas armas, ¿cómo llegan al museo? ¿Fueron donaciones? ¿De qué tipo de características? Y normalmente la gran mayoría de las cosas que tenemos en el museo son donaciones de los vecinos, lo cual también es otro factor más complejo y dolor, porque, a ver, nosotros tenemos dotado lo que es el museo, la parte de enfrente, donde están las cosas quizás de mayor valor, esa zona tiene alarma, tiene todas las salas con alarma, este galpón de acá, donde se desarrolla el taller de Nelly, no tiene alarma, bueno, yo creo que eso también lo sabían, ¿no?, porque allá no nos han entrado y acá nos entraron, y bueno, y eso hace que también, bueno, ahora estamos evaluando la posibilidad de dotar tres salas que nos quedan con alarma, por una cuestión de que también el vecino que dona un elemento, pretende que se lo ponga en valor en el museo, pero también de que nosotros nos hagamos cargo de la seguridad de que no nos sustraiga nadie. ¿Tienen un valor estimado? No, no, eso no te sabría decir el valor estimado, porque es muy difícil de evaluar qué valor puede tener, seguramente para un coleccionista algo puede tener mucho valor, y para otro es algo que no tiene ningún valor, depende. ¿Y son posibles ser usadas? No, no, eso está fuera de uso, ni siquiera hay municiones para ese tipo de arma, o sea, a ver, te pueden intimidar y vos no sabés realmente porque es un arma parecida a cualquier otro arma, a simple vista, pero no tan fuera de uso. Bueno, ¿la policía ha estado haciendo allanamiento? ¿Ustedes están enterados de estos? La policía estuvo desde el primer momento abocada a este trabajo, inclusive estuvo el jefe departamental en la noche del mismo día del robo, sé que le han habilitado seis allanamientos, los cuales lamentablemente han dado negativo, y bueno, yo estuve en comunicación permanente con el comisario, hasta hace un rato me comentaba lo que han podido ir sabiendo y demás, pero lamentablemente han dado negativo los allanamientos. ¿Hay una cámara ahí? ¿Qué es lo que pasa con esa cámara? No, también esto lo sabían los muchachos, porque esa cámara está muy cerquita, muy cerquita porque está del galpón de este lado, en el mismo lugar, o sea, en la misma altura de la puerta que abrieron, pero de este lado, entonces esa zona es una zona ciega, o sea, la cámara enfoca y empieza a tener visión a partir de las vías principales, digamos, hacia lo que es la estación propiamente. Ese lugar ahí abajo queda justamente en una cuña donde la cámara no logra ver porque está del otro lado del galpón, ¿no es cierto? Si bien está por encima del galpón, en esa cuña ahí abajo no logra visualizar, que es el domo el que está ahí. Claro, claro. Ahora, pero ese domo tiene un giro de 360 grados, ¿verdad? Ese domo tiene un giro de 360 grados. Si bien tiene ese ángulo ciego, digamos, el veredón se puede ver, parte del veredón, se puede ver, digamos, toda la zona, se puede ver todo alrededor menos en ese sector ciego. ¿No se ha detectado algún movimiento irregular? Claro. Por lo que nos decía el comisario, normalmente ese domo lo tienen apuntado a la niña de libertad, que es donde por ahí hay más posibilidad de que suceda algún hecho o haya alguna cuestión, si bien tiene para manejarlo desde la policía y enfocar y mirar para todos lados, también tiene un sistema donde lo deja con cuatro puntos fijos, donde automáticamente lo deja con un punto fijo que para, mirando hacia la niña de libertad, gira, para mirando hacia Podestá, gira y para mirando a otros lugares. Lo más habitual en el uso de ellos es que lo dejen apuntando a venir a libertad, que es donde tienen un campo de visión grande y donde, de alguna manera, hay mayor cantidad de movimiento. Bueno, ahí ellos estuvieron revisando y no hay ninguna actitud sospechosa. Claro. Una vez que ya están ahí abajo al lado del galpón, ya no se ven. Me decías, el tema de, por ahí si se quiere analizar, poner algún tipo de alarma en los galpones que falta, ¿hacen alguna autocrítica desde el municipio en este sentido o no? Sin ningún lugar a duda, cuando suceden este tipo de cosas, uno siempre, lo más normal que nos pasa a todos, ¿no es cierto?, es decir, pucha, ¿por qué no pusimos una puerta más fuerte?, ¿por qué no pusimos alarma?, ¿por qué no...? Siempre uno tiene que hacer una autocrítica. O sea, estas cosas no pasan solamente porque alguien viene y tiene la intención de robar, sino que seguramente debemos haber dejado alguna oportunidad de que se pueda robar en ese lugar, eso es evidente. O sea, uno puede ser tan necio de negarle que se podría haber evitado. Sí, se podría haber evitado, sin ningún lugar a duda, con más mayoría de seguridad se podría haber evitado. Pero, lamentablemente, llorar sobre la leche derramada tampoco sirve. Bueno, tomemos carta en el asunto para prever o prevenir futuros intentos. Uno por ahí le cuesta creer que alguien vaya a atentar contra un patrimonio donde todos somos dueños de eso, o sea, no es un patrimonio... Sí, sí, pero nos ha pasado cuando rompieron la terminal, cuando rompieron los baños, o sea, este tipo de cosas pasan. Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Y evidentemente las cuestiones de seguridad como la cámara, también los muchachos la estudian y saben que aunque esté a 20 metros la cámara de seguridad con un domo que está viéndose de la policía y demás, no los amedrenta, sino que ellos estudian a ver qué factor queda chiquito para poder decir, bueno, por acá no está previsto y vamos a entrar. Digamos, también hay inteligencia de parte de la gente que se dedica a robar, ¿no? Porque si no, no vamos a negar que ellos también nos estudien a ver por dónde nos pueden entrar, en lo privado y en lo público. Este cambio de tema, obviamente vamos a seguir atentos a ver cómo evoluciona y ojalá se encuentren las cosas. Hemos tenido unos cuantos días sin lluvia, seguramente esto ha sido un factor importante para la obra pública. Bueno, ha pedido de, creo que ha pedido de todo, de la gente de la producción que también está esperando que deje de llover un poco, por lo que uno charla con gente uno no entiende mucho, pero sé que con el trigo en algunos casos estaban complicados y nosotros puntualmente en la obra pública veníamos muy complicados, veníamos tratando de avanzar, pero bueno, nos pasábamos sacando agua y esperando que seque y cuando empezaba a secar y podíamos trabajar de vuelta, vuelta a llover, repasando calle y manteniendo, porque no se podía. Bueno, esta semana, gracias a Dios, nos dejó sellar con brosa ya la parte de Boulevard San Martín que pronto va a ser pavimentado y se empezaron a colocar los moldes ayer de Dama de Beneficencia al Camino Hospital, que bueno, gracias a Dios también nos dejó y esperemos que hoy, que está ahí en las nubes, que hay probabilidad lluvia hasta medianoche o en la madrugada, pase sin lloveras y mañana podemos seguir avanzando con las obras, empezamos a hacer una cuadra de cloaca que teníamos atrasada en calle Diamante que también veníamos esperando que dé la tierra, porque son todos trabajos en tierra donde tenés que esperar que seque, que no se te demoró, hay un montón de cuestiones que gracias a Dios sí, esta semana pudimos avanzar y esperemos que nos llueva para poder seguir avanzando. ¿Y el caso del desagüe pluvial ese grande también venía, está ahí casi? El desagüe pluvial está casi terminado, se pusieron inclusive, vos habrás visto ahí en Podestá, se rompió el veredón para poner los tubos que empiece ya con la orientación de que corra hacia el Boulevard San Martín y bueno, se va a hacer la canalización a cielo abierto de todo ese sector y se tapan las cunetas que están enfrente al correo, eso ya está prácticamente listo para dejar funcionando. Con la terminación y el asfaltado de Boulevard San Martín también se hacen las acometidas las bocas de tormenta, van al canal de Tón, las tapas para tapar lo que está ahí en Bicentenario ya están listas, es una cuestión nada más de fraguado de las paredes que terminan de tomar resistencia para apoyar las tapas, se tapa eso y gracias a Dios estamos terminando con una obra que por ahí la gente no dimensiona lo complejo que es para la municipalidad hacerlo desde la administración municipal, lo complejo y lo costoso que ha sido ese desagüe, que bueno, en buena hora ya lo estamos terminando como para poder avanzar con Bicentenario y San Martín. Estamos hablando de obra pública, hace un rato hablábamos de la zona de la estación y hay algo que involucra, que hace un mix de las dos cosas que tienen que ver con un galpón que actualmente lo utiliza el municipio para las cuestiones que tienen que ver con la obra pública y que se estaría trasladando a la zona de Corralón. Esa es la idea, digamos. No, no se estaría trasladando, se estaría desafectando del trabajo de obra pública que es el galpón acá, comúnmente le llamamos el que usaba Barrandegui en su época, el de más acá más para el lado de la cooperativa. Nosotros tenemos la licitación ya en la calle de un tinglado en el corralón municipal donde trasladaríamos obra pública y reestructuraríamos un poco el funcionamiento en el sector que está usando obras públicas, se trasladaría ese tinglado nuevo y servicios que darían con más espacio. Bueno, así como crece la ciudad, crecen las necesidades de organizarse para dar respuesta en la ciudad y digamos, como yo digo, si nos ordenamos donde empezamos a trabajar, salimos a trabajar ordenados. Si no, es muy difícil salir a trabajar ordenados a la calle si no nos podemos ordenar internamente en el Corralón. Bueno, esto unificaría el trabajo ahí, nos daría mucho más comodidad de trabajo y la idea también es recuperar ese galpón para darle otro tipo de uso porque bien sabido es que en el complejo de las estaciones donde generamos los eventos más grandes de la ciudad y a veces quedamos justos. Y a veces quedamos justos. Ahora puntualmente se nos viene de nuevo la Feria del Libro y tenemos que alquilar una carpa porque no nos alcanzan los tamaños de los galpones que tenemos disponibles y con ese galpón quizás podríamos estar pensando que ya el año que viene si lo podemos lograr poner en valor, darle uso de esta característica para distintos eventos. Entonces, bueno, estamos en una... Hubo que hacer sí una inversión allá para poder desafectar ese trabajo. Estimativamente, ¿cuánto es la inversión? El galpón, el tinglado, anda en los 250.000 pesos, una cosa así. No quiero mentirte, pero tengo el número grabado de la licitación que la firmé hace unos días en ese monto, más seguramente alguna obrita anexa que va a quedar dando vuelta ahí. Y haciendo esto, ¿queda relegado aquello que me habías contado en algún momento de hacer un espacio para lo que es castración canina y demás? No, no quedaría relegado porque no es en el mismo lugar. Lo de la castración canina tendríamos que... Ha quedado relegado en el tiempo un poquito en el proyecto porque... A ver, nosotros cuando largamos la estrategia de decir bueno, vamos a hacer una sala de castración canina acá para tener permanencia surgía de la firma del convenio con la gente de protenencia y el no cumplimiento en tiempo y forma de lo que nosotros pretendíamos. Como después se agilizó y realmente vinieron seguido y cumplieron y hicieron castraciones en cantidad y con calidad, un poco se nos generó el hecho de que nos estaba dando respuesta el programa y no tuvimos la necesidad urgente de decir bueno, vamos a tener una sala donde nosotros vamos a dar respuesta. En tanto y en cuanto eso funcione fluido, es una muy buena forma y la gente lo adoptó porque la verdad que hay que ver cuando viene la unidad móvil de castración la paciencia y con el amor que va la gente a llevar su mascota y espera a veces dos horas, tres horas para que le castren una mascota, si bien es gratuito, ¿no? Pero hay que... Sí, sí, demanda tiempo. Demanda tiempo. También ahí se nota el cariño que le tiene la gente a su mascota y lo toma realmente como miembro más de la familia porque se va a tener una intervención quirúrgica y los atiende como tales. Entonces en ese contexto ha quedado un poco relegado, no ha abandonado el proyecto de hacer una sala de castración municipal, pero sí relegado en el sentido de que, bueno, le encontramos la vuelta de cómo dar la respuesta a la gente y a la necesidad de castraciones. ¿Y está previsto que vuelvan? ¿Sigue habiendo demanda? Sí, sigue habiendo demanda. Sí, sí, sigue habiendo demanda. Bueno, la gente de Paraná, ellos tienen que atender toda la provincia. Cierto es que nos han manifestado de que, bueno, tanto la atención y la respuesta de la gente en Uruguay REN les ha marcado una diferencia en cuanto a la atención que le ha dado la municipalidad cuando ellos han venido, como la predisposición de la gente, como la gente de Amigo Fiel que también permanentemente colabora y está con ellos cuando viene y se ha logrado un trabajo en conjunto muy interesante y, bueno, eso ha dado que han venido bastante seguido para lo que es tener que atender toda la provincia. Y seguramente estaremos pronto trayendo otra, no tengo fecha cierta para darte cuándo pueden venir, pero la idea es que sigan, seguir con esta mecánica de... ¿Llegan reclamos al municipio por el tema de los perros? Se ha calmado mucho el tema de los perros, sí. Yo creo que, bueno, creo que hay mucha gente trabajando, tanto lo que ha aportado la municipalidad en cuanto a trabajo, como creo que el trabajo que ha hecho Amigo Fiel también se ve reflejado en la realidad de lo que pasa día a día. En el momento era el tema en boga y hoy creo que es una problemática que está contenida, no solucionada porque, bueno, los perros siguen siendo un problema, no es que dejan de ser un problema, pero creo que ha habido mucha conciencia y la única forma de que no tengamos problema es que nos concienticemos de lo que significa tener un perro, ¿no? Bueno, hablando todo un poco, ¿se viene el día del niño, el 10? El 10, el domingo, vamos a estar, si Dios quiere, pasando con los chicos de la ciudad, con los gurises, como decimos nosotros, pasando una linda tarde. Bueno, aprovecho para invitar a la gente que lleve a sus chicos y que pasemos una tarde en familia, va a haber una serie de actividades organizadas, nosotros desde la mesa intersectorial convocamos al barrio Butelli, al barrio Belgrano, a hermana Cecilia, se convocó a la gente de la colonia de vacaciones del Club Deportivo, a la gente de la colonia de vacaciones del Club Juventud, como para organizar y que cada uno refleje, más todas las áreas del municipio, ¿no es cierto?, que están reflejadas, tránsito, ANAF, acción social, medio ambiente, todos van a tener distintas actividades para los chicos en los alrededores del parque, más los peloteros gratis para los chicos, más un espectáculo que se va a dar en el escenario, con sorteos y bueno, todo lo que tenemos acostumbrado para festejar el día del niño, esperemos que nos acompañe el tiempo también, ¿no es cierto?, que es un domingo lindo, y bueno, invitarlos a todos para que estemos juntos festejando el día con ellos, ¿no? Martín, vamos a hacer una pausa y después me gustaría hablar un poquito sobre la mesa intersectorial, eso que muchas veces lo mencionamos, pero a veces el común de la gente no alcanza a entender de qué se trata, ¿te parece? Sí, pero cómo no. Puntos de vista. Puntos de vista. Todos los domingos, La Región, el diario de Urdina Rhein. La Región incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Gualeguayú, Urdina Rhein, y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdina Rhein. Suscríbase al 480-364.